Felicidades a todos por sus presentaciones. Desgraciadamente en la mesa redonda no la vamos a poder compartir con el doctor Zarrás y con la doctora Mira porque han tenido algunos problemas personales que han tenido que solucionarlos y pues por eso no van a estar con nosotros en la mesa redonda. Así es de que pues empezaremos con la doctora Ángeles Hernández. Yo quisiera preguntarle a la doctora Ángeles uno de los riesgos de la terapia génica de la cual nos habló, en la cual se está usando un adenovirus asociado. La cápsida de este virus puede ocasionar en algunos pacientes una respuesta inmune muy importante que puede dañar el tejido blanco. Entonces yo quisiera saber si usted tiene alguna información acerca de cómo modificar esta cápside o este virus para que no pueda tener o desarrollar los pacientes esta respuesta inmune. Hola doctor, buenas noches. Pues sí, realmente como que esas situaciones de la inmunogenicidad que puede ocasionar la cápsida se vio como en fase 1, fase 2, ahorita están como en el seguimiento y la observación. Pero algo que evalúan, bueno, algo que mencionan, que los pacientes de terapia génica en una degeneración macular pueden ser muy diferentes a los pacientes con terapia génica de una enfermedad como aurosis congénita de Lever, que son muy jóvenes, que tienen una respuesta inmunogénica más rápida o más grande. Entonces se cree que los pacientes de degeneración macular que son más grandes, la respuesta inflamatoria puede ser menor, o sea, puede ser menor a diferencia de los otros pacientes, pero así también el ser tan grandes puede ser menos tolerable al uso de medicamentos para disminuir esta inflamación. En general, en los estudios, bueno, porque todo está ahorita en estudios, cuando hablan la mayoría de los pacientes antes de aplicar la terapia génica es con un uso solamente de un antiinflamatorio esteroideo vía oral los primeros días y después los siguientes días. ¿Por qué también? Porque las modificaciones moleculares de la cápside, o sea, hay muchos tipos de adenovirus y lo que están haciendo es hacer un adenovirus con una cápside menos inmunogénica que entre más rápido y que se mantenga menos en el ojo. Entonces mantener menos el vector, menos tiempo dentro del ojo, hace que pueda disminuir la respuesta inmunológica y causar un daño a órgano blanco. Muy bien, pues muchas gracias. Una de las variantes del gen ABCA4 y sus mutaciones son los que originan entre el 60 y el 70% de la aparición de la degeneración macular relacionada con la edad. ¿Sabe usted si hay algún protocolo de estudio sobre este gen para atacarlo en algún momento dado y que no produzca degeneración macular? Yo creo que aquí algo súper importante, a diferencia de la terapia génica de las enfermedades heredogenerativas, que son enfermedades monogénicas y entonces la terapia génica va encaminada a la sustitución de la copia anómala del gen. En la terapia génica de la degeneración macular, no, la terapia génica de la degeneración macular va encaminada a modificar una célula para que altere el principal factor de riesgo que influye en la presencia de este enfermedad, que es el factor de crecimiento endotelial. Entonces, prácticamente en ninguno de los pacientes, en los estudios realizados, se les hace estudio genético. A lo mejor algo importante es que en la degeneración macular no importa qué mutaciones tenga, porque realmente la terapia génica va encaminada a modificar la producción de una proteína parecida a Flibercep o parecida a Ranivizumab. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Seguimos con el doctor Giovanni Ríos. Me gustó mucho tu plática, Giovanni, del láser micropulsado. Yo quisiera preguntarte, en aquellos pacientes con retinopatía diabética que tienen, además, edema macular diabético, ¿tú has hecho switch de antiangiogénico en aquellos pacientes no respondedores al mismo? ¿Has hecho switch y los has manejado solamente con láser micropulsado? Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias. Con hacer un switch, realmente hay que recordar que la terapia del láser micropulsado no sustituye a algo le estándar que es el antiangiogénico. O sea, eso es más que claro. Realmente, la evidencia de la ayuda que tiene el edema macular diabético por sí sola es poca. O sea, es mucho mayor la respuesta con el antiangiogénico. Entonces, hacer un switch del antiangiogénico hacia solamente micropulsado, yo creo que no sería de tanta ayuda. Si es de ayuda, si lo ponemos con el antiangiogénico. O sea, eso sí nos ayuda bastante, pero dejarlo como monoterapia para el láser macular diabético, yo creo que no. Solamente sería por un switch con esteroides a cambiar realmente totalmente el tratamiento, pero como en monoterapia no. Sí, se ha visto que con el uso del láser micropulsado, el número de inyecciones, como lo dijiste bien, se ha reducido a veces hasta cuatro en un año con la ayuda del láser micropulsado. Entonces, realmente sí está habiendo un beneficio. Y hay reportes de pacientes, de estudios, en los cuales se ha utilizado solamente el láser micropulsado. En aquellos pacientes que son un poco más jóvenes, que tienen menos tiempo con su retinopatía diabética y que el edema macular no es tan importante, existe pero no es tan importante, en los cuales se ha tratado solamente con láser micropulsado y les va bastante bien. Por otro lado, también nosotros estamos acostumbrados al usar antiangiogénicos, a ver resultados muy rápidamente, sobre todo en aquellos pacientes con edema macular o en una neovascularización secundaria de generación macular relacionada con la edad, etc. Hemos puesto el antiangiogénico y esperamos que al mes ya esté mejorando la agudeza visual del paciente y continuamos con su tratamiento. Parece ser que no es así con el láser micropulsado, ¿no? Es esperar más tiempo y yo no sé tú cuánto tiempo esperes para ver si efectivamente te está funcionando el tratamiento como tú piensas. ¿Y cuál es tu forma de seguimiento de estos pacientes? Bueno, realmente está reportado que tiene efecto hasta los tres meses después de su aplicación, entonces es algo retardado. Algo interesante del tratamiento adyuvante es que si la retina está muy edematosa, probablemente el impacto que llega a tener el ácer de micropulsos o el epitelio pigmentario va a ser menor. O sea, por eso es muy importante tener una reducción del edema para que cuando uno aplique la emisión del láser tenga mayor efectividad. Más o menos se refiere que alrededor de 400 micras o menor podría ser más efectivo la aplicación del láser. En cuanto al seguimiento, yo creo que podríamos hacer seguimiento hasta trimestral con los pacientes en cuanto a los CT y realmente los datos de baja visual que pueda referir el paciente. Yo sí creo que tiene una cabida muy importante definitivamente en la terapia, pero como coadyuvanta con el antinicogénico. Realmente al dar la terapia sola, yo creo que no, porque el estándar sería el antinicogénico. Pero bueno, puedes tener hasta tres meses, no mensual como muchas veces. ¿Y a los tres meses cuáles son tus parámetros para ver si hay mejoría? La agudeza visual, el grosor macular, el volumen macular, en fin, ¿qué estudios les haces para saber si va mejorando? Realmente lo más importante yo creo que es la agudeza visual, en cuanto a, yo para eso es el tratamiento. Y obviamente la manera objetiva de poder medirlo sería con una tomografía, ¿no? Yo creo que siempre hacer un follow-up en la plataforma en la que estemos trabajando para poder hacerlo visible, la mejoría. Hay que recordar que estos pacientes todavía responden mejor con líquido subretiniano, más que con el líquido intrarretiniano, al igual que el antinicogénico, los esteroides. Entonces ese es la, realmente nada más el cambio estructural y la agudeza visual, yo creo que es el planteamiento del seguimiento. Muy bien, pues muchas gracias Gio. Este, pasamos con el doctor Martín Jiménez. Es evidente que entre las enfermedades que originan neovasos en la retina, son multifactoriales. La mayor parte de los tratamientos con antinicogénicos se basan principalmente en tratar el BGF-A y algunas de sus formas, pero se ha demostrado también que la misma familia de BGF tienen una acción muy importante dentro de una retina que está sufriendo por una neovascularización, como son el BGF-C y el D. Entonces yo quisiera que me comentaras si hay algunas propuestas de tratamiento para tratar estas u otras isoformas de otros angiotensinas, en fin, factores derivados del hepatocito, en fin, otros tipos de medicamentos que estén enfocados en disminuir esta neovascularización y que se estén dando beneficios a parte de los que ya comentaste. Hola doctor, buenas noches. Pues sí, en general todos los estudios se enfocan al BGF-A y todas las isoformas que tiene, porque es el regular más importante en el desarrollo y mantenimiento de la vasculatura y la neovascularización. En el caso del tipo B, causa una destrucción de la matriz extracelular y tiene un rol de la migración celular, y el C y el D tienen una relación más con la linfangiogénesis. Para estos últimos dos, el C y el D, tenemos la molécula OP302, que son dos estudios, el SHORT y el COUS, que se están llevando a cabo para bloquear por completo las vías neovasculares. En adición, algún antihangénico que ya está en el mercado, que sea la FiverCept o el Ranivisumab. Otras vías de tratamiento también ha sido el bloqueo de las interleucinas y las integrinas y de algunas otras moléculas como la angiopoyetina. En el caso del medicamento varicimab, está enfocado en la angiopoyetina tipo 2, ya que es el contrarregulador y el que puede mejorar un poco la vía de la neovascularización, tanto en el edema macular diabético como en degeneración macular húmeda. Muy bien. Tú hablaste durante tu presentación acerca del Conversept. Este medicamento inhibe prácticamente toda la familia del BICHF, el A, el B y el C y el D. ¿Tú me podrías decir si actúa también sobre el factor derivado de plaquetas, que eso es otro de los factores que ayudan a la permeabilidad vascular y a la presencia de neovasos? ¿Tú me podrías decir si ya hay en el mercado nacional el Conversep o está todavía en fase de estudio? ¿Cómo va ese medicamento? Ok, pues del Conversept en China está aprobado desde el 2014 y solo estaba aprobado para membranas neovascular, ya que todos los demás antiengiogénicos no estaban aprobados o no tenían acceso a la entrada china y es por eso que el Conversept era el único junto con la terapia fotodinámica. La ventaja, como comentaba, es que tiene bloqueo de todas las informas del BGF y además también tiene bloqueo del factor de crecimiento placentario, que es un mitógeno, es decir, actúa muy similar al BGF, por lo tanto hace como un aumento, es decir, si se sinergían el BGF y el factor de crecimiento placentario, aumenta la producción de BGF y hace un cuadro de neovascularización aún mayor. El problema del Conversept es uno que solo estaba enfocado en China y fue hasta época reciente, que fue el año pasado, el 2019-2020, que ya China intentó sacarlo a la venta y obviamente pues tiene que tener una regularización para sacarlo al mercado. Estos protocolos se están llevando a cabo, es el Panda 1 y el Panda 2 para degeneración macular húmeda. Se espera que los Fase 3 tengan resultados en el 2022 y la molécula como tal a la venta esté hasta el 2023. Teóricamente es muy similar a la Fliberceps, lo que tiene es la conformación de la proteína como tal, que puede capturar mayor cantidad de moléculas con una menor cantidad de producto, podríamos decirlo. Y tiene en contra también es que los estudios clínicos que nos reportan desde China, que ha sido el Phoenix, el Aurora, no han sido estandarizados como tal y no tienen como un brazo comparativo con otro antiangiogénico. Como no tenían acceso a otros, solo se han comparado con terapia fotodinámica en el caso de membranas neovasculares o en vasculopatía polipoida, que es una rama de la degeneración o de las enfermedades paquicoroides que tiene alta prevalencia en la zona del Asia o Pacífico del Sur. Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho porque ya nos están correteando con el tiempo. Cuando recibimos este módulo ya estaban sobrepasados de tiempo, pero bueno, les quiero agradecer mucho su presencia, invitar a todos los que están escuchando o viendo este congreso a que visiten la exposición comercial que parece ser que está muy interesante. Les agradezco a todos ustedes y que pasen muy buenas noches. Gracias por ver el video.